Bienvenidos a este top de los otros famosos, como siempre lleno de variedad y contenido. Y para empezar hablamos de los sueños, porque gracias a la ciencia ahora será posible no solo descifrarlos e interpretarlos, sino ver que sueñan los otros y soñar lo que uno quiera. Lo hicieron psicólogos de la Universidad de Harvard mediante experimentos con sus estudiantes resolviendo enigmas mientras dormían. Con estos métodos se puede programar cualquier actividad al ser humano. Se llama incubación de los sueños y sus avances son tan grandes que ya están diseñando un software que registra y compara la actividad cerebral al observar diferentes fotografías revelando lo que está en nuestra cabeza, incluidos los sueños. Es algo que va a revolucionar tanto al ser humano, al comportamiento, al aprendizaje de los idiomas y a, por así decirlo, a la programación de la vida de cada persona. Por esto los sueños son tan importantes que quienes los estudian ven en ellos una estrategia evolutiva del cerebro. Se pueden tratar muchas enfermedades, no tanto somáticas, o sea, de trastornos de origen anatómico, pero sí situaciones vividas o aprendidas. Así llegará el momento en que la famosa frase, ni en sueños, no solo sea coloquial, sino prácticamente imposible de citar y los sueños algo muy fácil de programar. Y ahora les tengo la mejor agenda de eventos culturales del país y que están al gratín, tal y como el nuevo servicio Davi Plata de Davi Vienda, para que ustedes puedan disfrutar a lo largo y ancho del territorio nacional. En el Archivo Histórico de Cali se está presentando la exposición itinerante del Museo Nacional. Esta muestra reúne obras de artistas ya consagrados y nuevas promesas, dándole a los espectadores una nueva visión del arte y la pintura de nuestro país. La muestra estará hasta el 30 de noviembre. El próximo martes, en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella de Bogotá, a partir de las 4 y 30 de la tarde, se desarrollará el taller sobre escritura para amantes de la ciencia ficción, un día después de la destrucción. La actividad está dirigida a estudiantes entre los 15 y 25 años y la entrada es gratuita. Hasta el 18 de noviembre está abierta y al gratín la exposición Testimonio Artístico Colombiano 2002-2013, en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. La muestra incluye obras de artistas de reconocida trayectoria como Oscar Rodríguez Naranjo, segundo a Helvis, Dori Sánchez y de la nueva oleada artística nacional como Félix y Walter Zuluaga, entre muchos más. Y desde mañana y hasta el jueves se llevará a cabo en la capital del Valle el 12º Festival de Títeres Ruquita Velasco, en escenarios como la Biblioteca Departamental, el Centro Cultural Confandi o la Sala Julio Valencia de Bellas Artes, entre otras. La mayoría de las actividades académicas y teatrales serán al gratín. Y ahora las remesas desde el exterior podrán recibirse en su celular. Ya no es necesario ir a recogerlas a una oficina bancaria, porque en Davi Vienda son como a todos nos gusta, al gratín. Davi Plata es efectivo para todos. Ingrese a www.daviplata.com y empiece a disfrutar de todos sus beneficios. Si a usted le gustan los payasos, esta información le interesa. Y si le gustan los mimos, también, porque en Bogotá se realiza el Encuentro Internacional de Clown, que convoca a los mejores talentos de esta disciplina. Son payasos, pero también no. Son mimos, pero también no. En realidad son clowns, un tipo de actor y comediante que tras tener en su cara una nariz de payaso, no se toma la vida en serio y con cada movimiento le hace un homenaje al ridículo. El maquillaje del payaso tradicional es mucho más complicado, hay muchos más diferentes colores, como una máscara. Mientras el clown como tal es más sencillo, de pronto puede ser blanco, con unos puntos de algo. Estarán esta semana en Bogotá en un festival de su género, con obras que van desde la sátira hasta la comedia, pero con la promesa de diversión garantizada. Eso sí, sin dar papaya. A Adel por estos días la vida le sonríe. La cantante británica que acaba de tener su primer bebé está más de moda que nunca y sus canciones se encaraman en los primeros lugares de las listas. A Adel la felicidad le sonríe. Ya nació su primer hijo, compone canciones nuevas y optimistas y las dará a conocer a finales del próximo año en un nuevo álbum. Y además se conoció la canción Skyfall, tema central de la nueva película del 007, con estreno mundial el próximo viernes. Para completar, algunas versiones ya hablan de que la canción puede ser una de las favoritas para ganar el Oscar a Mejor Canción Original. Acaba de terminar el Festival de Cine de Bogotá y el año entrante el encuentro cumple 30 años. Al frente siempre ha estado Henry Laguado. El hombre que piensa, habla y vive por el cine sacó unos minutos de su tiempo para este top de los otros famosos de Noticias Uno. Cada vez estamos más cerca de ser realmente un país cinematográfico. Nosotros comenzamos con cine colombiano, con 6, 7 películas colombianas. Este año llegaron 750 películas de 55 países. Entonces cuando uno tiene 55 países que le manda película, dice uno, bueno, esto va bien. Esa labor suya, se ha visto recompensada. Mucho, mucho. Por ejemplo, tenemos el orgullo de ser el primer festival internacional que le dio un premio fuera de España a Almodóvar. Otro personaje de España, Ventura Pons, le hicimos una retrospectiva. ¿Qué tanto es Bogotá una ciudad de cine? Estamos bien. Yo creo que el país además, de alguna manera, ha ido mejorando mucho desde ese punto de vista y los distribuidores se han dado cuenta que la gente está yendo a cine. ¿Cuántas películas de cine se ve usted? Estoy yendo a algunas películas, no a todas. Y porque nos interesa también lo que mostramos. Mostramos un cine diferente, un cine que no se ve en el país, un cine que va a ser importante más adelante. Y desde ese punto de vista, pues uno queda satisfecho con lo que ve en las películas que nos envían. Muchas buenas, muchas malas también. ¿Cuál es su película favorita? Cine a Paradiso fue una película que lo hizo llorar a uno. Yo la vi en Nueva York en el estreno y lloré. Y después vine a Bogotá y aquí la estaban haciendo un estreno, me invitaron al estreno. Yo dije, yo ya lloré, volví a llorar. Festival de cine de Bogotá, nuestro festival.